Se está diseñando su línea gráfica, se está diseñando su escudo y su bandera y su himno, el partido del pueblo de Galilea, el compositor del himno va a ser Ángel Dior, el autor del piripiropi, y su casa nacional, la casa nacional del partido del pueblo de Galilea se perfila que estará ubicada en la 42, de Capotillo, claro, el partido del pueblo de Galilea, que yo sé que inmediatamente empecemos a recolectar las firmas necesarias. No, y se va a barrotar. Se va a barrotar. No diga solamente que yo voy a llevar los cuadernillos para que se inscriban y yo llevarlo a la Junta Central, que me va a acompañar medio, vamos a llenar la plaza de la bandera, el pueblo de Galilea, en apoyo, y va a tener su bandera, profesor, tricolor también, tricolor. Cuidado. No, 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 no. Usted es medio raro. No, no, para nada. Es decir, no tenéis de alcoholismo. No, 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 amá, amá. Bien, señores, mire. ¿Y cuál es el problema? Porque la representación tiene que existir. La inclusión. Sí, pero eso no es un partido. La inclusión va a estar en el pueblo de Galilea. La diversidad, con D al final, tiene que ir ahí. Bien, señores, darle gracias a Dios. Antes de empezar el comentario, vi una imagen de la destacada comunicadora Pamela Suez, donde llegaba a España junto a su esposo, a ver a su padre, que ustedes saben que estaba atravesando, ha estado atravesando una difícil situación, a raíz de una caída que lo dejó completamente inmóvil, parapléico. Y parece que lo trasladaron a España. Y los resultados que ha obtenido José Guillermo Suez han sido bastante alentadores. Lo vi hablando, lo vi en movimiento, no se podía mover. Yo lo colgué en la página mía de Instagram, está ahí, está ahí en la página también de Pamela Suez. Y yo creo que es bastante alentador, porque es una persona muy activa, es una persona de los medios de comunicación, José Guillermo Suez, de las radios, de la televisión. Cuando aquellos años de los 80, que venía algo de Reinter de Santiago, usted tenía que ver la figura de José Guillermo Suez. Entonces, qué bueno que se ha estado recuperando. Este fin de semana, los corrillos del pasado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva han estado sumamente habitados por dos casos principales que acapararon la opinión pública, gente de los medios de comunicación, que Manuel, de forma despectiva, quiso excluir, desconociendo que también pertenecen al pueblo de Galilea. Y vimos el caso de la afamada comunicadora, que también fue despinculada del programa, del grupo de comunicación al que ella pertenece. Por este caso, hubo cosas ahí dentro de esa audiencia que son impublicables. La manera en que ella quiso explicarle al magistrado lo que pasó ahí dentro, con todo y plebería. Lo cierto es que me dicen que la audiencia, yo tenía una célula ahí dentro, una fuente, se buscaron distintos videos de la discoteca. Y al parecer, no fue tan grave como se quiso significar. Era así un reclamo de ella a su marido que se quedó agente. ¿Ustedes recuerdan ese juego? Se jugaba en los escaneos. Él se quedó paralizado mirando un fundango. Un buen dominicano, un buen apuntá. Eso ella en creol. Se quedó mirando. El dominicano es así. Yo no sé cómo es que otros lugareños de otros países del mundo le pasan a estas mujeres tan hermosas y ni se inmutan. Ahora, el dominicano tiene que mirar. El dominicano es así. El dominicano mira. Y la mujer se queda mirando los ojos del hombre. Ella no se pone a mirar lo que está pasando por el frente, sino a ver si el marido la está mirando. Esa es una característica de la mujer dominicana. Y ya plantea la característica del dominicano. Ustedes se molestan cuando le llaman la atención. Sí, parece que la génesis de ese problema fue que él se quedó mirando un esbelto cuerpo ahí. Y ya ustedes han visto lo que ha acontecido. Bueno, 300 mil pesos de garantía económica. Pero eso no significa la golpeada. Para nada. No, porque fue un empujón. Pero eso es recurrente. El problema esa fue grabada, pero eso es recurrente. En Yaguá te dicen eso es pleito entre chulo y cuero. Está bien. Digo, no estoy diciendo que hay un cuero ni que hay un chulo. Yo estoy diciendo como se dice en el algo popular. Ok. Vamos al fondo, compañero. Y el amigo... This is your line of speaker. I got it. El amigo Emilio. Emilio, el abogado Emilio López. La tiene difícil también. Emilio se le va a conocer mañana a medida de coerción. Si la mamá de ella va... Ya ustedes saben que tiene tres tres cantados. La esposa está en un ánimo de colaboración. Pero las cosas que han salido por parte de una tía, de las cosas que han pasado por ahí, son terribles. San Ramón lo saque con bien, como decía mi abuela Laura. Miren. Danil habló ahorita en su comentario sobre la violencia escolar. Sobre lo que ha acontecido en el ambiente escolar. Y todos unos datos, unos estudios que se han evidenciado, que se han puesto en la opinión pública sobre los índices de violencia. Yo traigo un tema hoy que me preocupa tanto como eso. Y yo voy a hablar sobre la experiencia mía, personal, desde el punto de vista mío, formativo, desde la escuela pública hasta ya grado academia, y ya también en los linderos de las maestrías, como un grado superior al grado de licenciatura, ingeniería y todo eso. Y tengo que contar la experiencia también como padre. Como padre también tuve que vivir eso en un momento determinado, en algo que yo ignoraba. Yo tengo dos adolescentes, pre-adolescentes. Tengo uno, una de 14 años y uno de 15 años, estudiando. Uno estudia en un colegio privado, y la hembra todavía estudia en un colegio, una escuela oficializada, que si bien lo dirigen hermanas monjas, tienen un vínculo con el Ministerio de Educación. Y voy a contar algo de algunas experiencias. Miren, una de las desgracias más grandes que puede atravesar un ser humano es estudiar sin libros de texto. Esas son de las cosas más terribles por las que puede atravesar un ser humano, no importa en el nivel de estudio en el que esté. Estudiar sin libros de texto. Y yo recuerdo el esfuerzo que hacían mi padre y mi madre por tener ese dinerito para que cada vez que dieran la lista de los textos que uno iba a utilizar vía grado, que el dominicano es muy pintoresco y se la ingenia para resolver sus problemas. Yo recuerdo que cuando uno está en fila con los hermanitos, uno hereda los libros de sus hermanos. Eso es algo que pasa aquí en República Dominicana, pero ese que escaló más hacia adelante, según las posibilidades de los padres, tiene que ingeniársela para varias cosas, para comprarlo usado y comprar lo que pueda tenerlo nuevo, comprarlo. Pero siempre buscan la forma de ingeniársela para dotar a sus hijos de libros de texto, porque es duro estudiar sin un libro de texto. Y es tan así, es tan así que el hijo mío tenía un problema recientemente con la materia de francés y yo le reclamo que qué pasó cuando voy a buscar la noche. Me dice, papi, yo no tengo el libro. Y entonces yo me dirijo a su madre. ¿Qué pasó? Y dice, hasta a mí se me había olvidado comprarle el libro al niño. Y las deficiencias que tenía el niño en francés era porque no tenía el libro de texto. Pero una misma deficiencia puede tener un niño también en ciencias naturales, en sociales, en matemáticas. Usted sabe lo que usted estudia, simplemente coger la clase que da el profesor de matemáticas y se va para su casa. Pero usted no tiene el tiempo, de lo que usted no se nutrió en el aula, poderlo ver y darle seguimiento a través de un libro. Entonces, esa es la necesidad, la idoneidad de tener un libro. Sucede también con la materia de inglés. Sucede también con la física. Sucede con la química. Es necesario, obligatorio para usted estudiar desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Sin los libros eso es terrible. Entonces, República Dominicana se abocó en un pacto colectivo de las fuerzas políticas del país para allá, para el año 2012, 2011, a darle respuesta a un reclamo de la población dominicana que grupos sociales incentivaron, conscientes de que la educación es la única arma que tienen los pueblos para salir y dar el salto hacia el desarrollo. La educación es vital para un país avanzar. Y se pusieron de acuerdo sobre un 4%. El pasado gobierno hizo mucho énfasis después que veíamos en todos los medios de comunicación la cantidad de niños que cogían clases en ranchetas o hasta debajo de una mata y construyó una gran cantidad de aulas. Avanzó en lo que más pudo hacerlo, porque yo fui testigo de ese caso, en lo que era la formación continua del docente a través del capítulo de formación que tiene el Ministerio de Educación cuando se descentralizó, que creó el INAVIMA, que es el de Bienestar Magisterial, el INAVIE, que tiene que ver ya con todas estas cosas de la alimentación, el desayuno de escolar, los utensilios de los niños, dígase uniformes, zapatos y esas cosas. Pero también hay un capítulo de formación continua para el docente que tiene que ver con el INAFOCAN, que es ya para un capítulo destinado para pagar posgrado, maestría, especialidades, para nosotros formar a nuestros maestros para que saquen un mejor producto de las aulas. Y esa fue en parte de los aportes. El pasado gobierno estableció lo que era el desayuno escolar, las jornadas extendidas. Entonces, este gobierno, yo pienso que también ahora tiene la responsabilidad también de aportar un granito de arena a lo que ha acontecido desde que se ha suplido un 4% para la educación. Lo cierto es que dentro de las políticas también públicas del Ministerio de Educación y el uso del 4% está lo que son el asunto de los libros. Y da pena extraer un dato que ya se ha manoseado bastante y es saber que de nuestros impuestos se gastaron más de 3.200 millones de pesos para la confesión de unos libros que desde el año 2021 reposan en unos almacenes. ¿Cuántos libros se produjeron con eso? Se produjeron más de 9 millones de libros, más de 6 millones, casi 7 millones de libros impresos y una pequeña cantidad de libros digitales que estaban destinados a estar dentro de las tablas que el Ministerio de Educación también tiene en almacén. Una cosa increíble. ¿Ustedes saben cuántos millones estamos hablando de que se están perdiendo? Estamos hablando de casi 4.000 millones que están en desuso. ¿Pero por qué están en desuso? O porque este señor con su mente es fértil que tiene ahí una gran cantidad de meses y no ha generado ningún cambio positivo en el Ministerio de Educación que cuando se instaló ahí yo pensé que este hombre era virtuosamente llegado del cielo y que toda la política que él ha esbozado para la transformación del Ministerio de Educación cuando sustituyó al pasado ministro yo dije bueno pues se salvó la República Dominicana y le ha quitado entonces a los sectores que se han encargado y que se encargan en la mayor parte del mundo de confesionar los libros de texto a través de programas de investigación que tienen esos editoriales o pues lamentablemente este hombre pretende de que entregarle a las universidades la confesión del libro de texto cuando eso es solamente propio de naciones en dictadura ¿Quiénes son los que elaboran de que los libros de texto el mismo ministerio? Lo elabora todavía me parece que Cuba lo elabora aquí en Corea del Norte donde está Kim Jong-un en régimen dictatorial en Nicaragua donde está Daniel Ortega pero quienes siempre se han encargado de confesionar esos libros que se hicieron para que duren cuatro años más sin embargo los que se hicieron para que duren cuatro años están desde el 2021 en unos almacenes mientras los niños de la República Dominicana están estudiando sin los libros de texto en el día de hoy y yo planteé antes de iniciar este comentario la desgracia que representa no estudiar con sus libros le está hablando uno que cuando llegó a la universidad por carencias económicas yo tenía que bajar a mí me conocían en toda la fotocopiadora del alrededor de la UAP porque como yo no podía comprar los libros de texto completo yo tenía que acudir a la piratería a tirarle copias a cada capítulo y si el Ministerio de Educación tiene los recursos necesarios del 4% para que pudieran los niños nuestros estudiar con esos libros de texto esto es un crimen que se estén perdiendo en los almacenes del Ministerio de Educación eso es un crimen y aquí todo el mundo le está dando de lado a esa situación eso no puede ser zapatero a su zapato esas firmas editoriales son las que se encargan en la mayor cantidad de países del mundo después de que se consensúa dentro del Ministerio de Educación cómo se va cuáles libros de texto se van a escoger entonces qué es lo que yo estoy diciendo es un crimen de lesa humanidad que los intereses se metan en el Ministerio de Educación y permitan que se pierdan casi 4 millones casi 4 mil millones de pesos en unos almacenes mientras los niños nuestros no tienen los libros a mano para estudiar que eso impacta necesariamente la prueba PISA porque nosotros no mejoramos bueno pero qué calidad de educación está recibiendo nuestros niños y que nosotros le estamos mira es mejor coger clase desnudo sin ropa y no sin libro es mejor que los muchachos no tengan donde aguarecerse cuando llueve y no sin libro porque los libros son necesarios para eso entonces no pueden los conflictos de intereses y los deseos de apetencia de gente que hoy maneja el Ministerio de Educación impactar en el conocimiento de lo que será la finca del desarrollo de la República Dominicana entonces ojalá que el Presidente de la República escuche este comentario y sepa que los intereses están metidos ahí abajo en la Máximo Gómez en el Ministerio de Educación mientras nuestros niños están dando pena todavía en las aulas porque no tienen los libros que están cogiendo polvo y se están pudriendo en los almacenes del Ministerio de Educación Musica 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 Gracias por ver el video.